Pero como digo, la clave del pensamiento del marco keynesiano no es tanto la visión que tiene sobre el consumo, sino sobre todo la visión que tiene sobre la inversión. La inversión es la auténtica piedra de toque del capitalismo para Keynes. Entonces, Keynes ve dos problemas a la inversión agregada. Lo que dice Keynes es que un empresario invierte cuando la rentabilidad que espera de esa inversión es superior al coste financiero que él equipara con el tipo de interés del dinero al coste financiero de esa inversión. Si yo puedo sacar un 6% y me cuesta un 4%, sacar ese 6% pues invierto. Si yo puedo sacar un 3% y me cuesta un 4% invertir, no invierto. Eso es básicamente lo que dice Keynes. Entonces, ¿por qué cree Keynes que no hay un ajuste fluido, un ajuste coordinador entre el coste de la inversión y la rentabilidad de la inversión? Pues por dos defectos, por dos vicios, por dos taras que atribuye tanto a la rentabilidad de la inversión como al coste financiero de las inversiones. En cuanto a la rentabilidad de la inversión, lo que él llama la eficiencia marginal del capital. Él cree que a largo plazo la eficiencia marginal del capital es decreciente, que va cayendo. Y a corto plazo cree que es muy volátil, que fluctúa mucho. Ahora vamos a verlo. Y luego, sobre el dinero, sobre el tipo de interés del dinero, sobre el coste financiero del dinero, cree que es muy rígido a la baja. Con lo cual, ¿qué puede suceder? Imaginad que la rentabilidad de la inversión cae al 2% y el tipo de interés está en el 3%. Lo ideal sería que el tipo de interés del dinero cayera al 1% para que se siguiera invirtiendo, dice Keynes. Pero, como es muy rígido a la baja y no puede bajar, por ejemplo, del 3%, pues cuando la rentabilidad caiga al 2% no se invertirá. Y si no se invierte, recordad que para Keynes la inversión tiene que ser creciente con la renta. ¿Por qué? Porque el consumo será decreciente, el porcentaje de renta consumida será decreciente. Por tanto, si no conseguimos que aumente mucho la inversión conforme nos enriquecemos, habrá desempleo generalizado de recursos. Primero, la rentabilidad de las inversiones a largo plazo no es decreciente. Keynes considera que es decreciente porque aplica la ley de rendimientos decrecientes sobre las inversiones, sobre el capital. Él básicamente dice, al principio se explotan las inversiones más rentables y luego van quedando las que son menos rentables. Y al final, claro, te quedan inversiones muy poco rentables, del 1% o del 0%. Esa es su tesis. Por tanto, fijaos, a mayor acumulación de capital, más rica es la sociedad. Cuanto más rica es la sociedad, ¿qué pasa con el consumo? Que es cada vez menor en términos relativos. Por tanto, mayor debería ser la inversión para mantener el gasto. Pero, ¿qué pasa? Que cuanto más capital haya acumulado, el capital es menos rentable. Con lo cual, cuando es más necesario que aumente el gasto en inversión, menos rentable o menos atractivo es que aumente el gasto en inversión. Y eso, Keynes, claro, considera que nos lleva a que el gasto en inversión se paralice y que el gasto total caiga. Bueno, primero, la rentabilidad de las inversiones a largo plazo no depende de la ley de rendimientos decrecientes. Depende de la preferencia temporal. Lo que os tenéis que plantear todos es, si yo os ofrezco daros, o bueno, ¿cuánto me pagaríais vosotros ahora? Porque yo os diera dentro de un año mil euros. ¿Cuánto me pagaríais ahora? Habría una puja. Uno diría 100, 200. Y la gente iría subiendo. 900, 950. ¿Creéis que alguno llegaría a pagar mil? Sería absurdo. Porque, ¿para qué me vais a dar mil ahora para recibir mil dentro de un año? Tendríais que esperar a recibir esos mil, además a lo mejor corréis el riesgo de que yo no os pague, etcétera, etcétera. Por tanto, habría un momento en el que esa puja pararía. No sé a qué nivel. Probablemente por encima de 900. Porque, claro, si nadie quisiera pagarme hoy más de 900, estaría renunciando a una rentabilidad del 11%, que es una rentabilidad que no está mal. ¿Por qué del 11%? Porque pagaríais 900 hoy, recibiríais mil mañanas, es decir, recibiríais 100 euros extra sobre los 900 que habéis pagado. Es decir, un 11%. Entonces, probablemente iría subiendo. Pero no iría subiendo como he dicho ilimitadamente, sino que se pararía. Toda inversión es, en el fondo, eso. Es adelantar hoy capital para recibir un flujo de renta futuro. Con lo cual, la rentabilidad de la inversión, de toda inversión, depende de cuál sea el descuento que aplicáis a esas rentas futuras. En mi caso, en el ejemplo que os he puesto, habéis aplicado un descuento, pongamos, que como mucho me pagaríais 950. Habéis aplicado un descuento de 50 sobre el 1.000. Yo os daré 1.000 en un año y habéis considerado que no me vais a dar más de 950. Por tanto, me habéis descontado esa renta de un año de 1.000 en 50 unidades. Con una inversión, cualquier empresario hace lo mismo. Se plantea cuál es el horizonte temporal, el perfil de riesgo de la inversión y dice, si yo puedo sacar 10.000 en los próximos 10 años, no voy a invertir hoy más de 9.000, 9.050, 9.100, 9.200. Por tanto, esa diferencia entre lo que invierte y lo que sacará es el tipo de interés, es la rentabilidad de esa inversión. Por tanto, a largo plazo, si no hay cambios en lo que la gente valora el tiempo, el tiempo de espera, y en lo que la gente valora el riesgo, no habrá cambios en la rentabilidad de las inversiones. Pero es que incluso la ley de rendimientos decrecientes no se aplica o no vale para el capital. ¿Por qué? ¿Qué dice exactamente la ley de rendimientos decrecientes? Dice que si incrementamos el uso de un input, de un factor productivo, el output que obtenemos va siendo cada vez menor. Pero hay una condición más para que eso sea así. Que todos los otros inputs se mantengan constantes. Es decir, que si manteniendo todos los inputs constantes aumentamos el uso, hacemos un uso más intensivo de uno de esos inputs, el output es decreciente. Esto es cierto. Pero es que el capital, los bienes de capital, no son una masa homogénea de bienes. Que vosotros me digáis, no, he construido una carretera y he creado un laboratorio. No estáis haciendo un uso más intensivo del mismo factor productivo. Estáis creando dos factores productivos distintos. Uno es una carretera, otro es un laboratorio. De hecho, esos factores productivos se complementan. ¿Cuándo es más productivo un laboratorio, un supermercado, una fábrica? ¿Cuándo tiene una carretera con la cual los coches pueden llegar fácilmente a la fábrica? ¿O cuando está aislado en medio del bosque y es enormemente complicado acceder a ella? Evidentemente, cuando tienes una carretera. Por tanto, el hecho de producir más de un factor productivo no reduce la rentabilidad financiera. No reduce la productividad del resto de factores productivos. Incluso la puede incrementar. Imaginad que mañana construimos centrales de cualquier tipo, no voy a entrar en este debate, centrales que abaraten el precio de la energía un 50%. ¿Creéis que nos volveríamos más productivos o menos productivos? Evidentemente, mucho más productivos. Por tanto, el hecho de construir más centrales que permitan producir bienes más baratos y más asequibles, no reduce la productividad del resto de factores productivos, sino que la incrementa. Por tanto, en materia de inversión, la ley de rendimientos decrecientes no opera, porque se basa en el error subyacente de considerar que todo bien de capital es igual y es sustitutivo de otro bien de capital. Y eso no es así. De hecho, históricamente, esto es un gráfico sacado del libro que ahora mismo está de moda, de Thomas Piketty, un economista francés que se llama Capital en el siglo XXI. Y Thomas Piketty, este libro, no es nada sospechoso. Krugman, keynesiano, de pro, dice que es el mejor libro de toda la década. Por tanto, yo no estoy de acuerdo, pero sí que es un libro muy valioso, pero los datos que presenta, él hace un estudio histórico y una recopilación histórica de datos y sí son útiles. Y en este sentido nos sirven para lo que quiero que veáis. ¿Cuál ha sido la rentabilidad del capital en los últimos dos siglos y medio? Es la línea negra. Pues ha estado básicamente anclada en el 4%. Es en Inglaterra. Y si os vais a Francia, pues ha oscilado un poquito más, pero también es relativamente estable, entre el 4% y el 6%. Según Keynes, como desde finales del 18, principios del 19, ha habido una acumulación de capital brutal en todo Occidente, ¿qué deberíamos haber visto? Una rentabilidad del capital hundiéndose a marchas forzadas. Y, extrañamente, se mantiene constante cuando había mucho capital o cuando había poco capital. ¿Por qué? Porque, insisto, la rentabilidad no depende de la ley de rendimientos decrecientes. Depende de la preferencia temporal y de la aversión al riesgo de los agentes económicos. Pero es que, además, la ley de rendimientos decrecientes no opera para los bienes de capital, porque los bienes de capital no son el mismo factor productivo. Son factores productivos muy distintos todos entre sí.